No, ella nos manda, ella nos manda. La región Caribe tiene muchas soluciones. La región Caribe tiene muchos problemas con las zonas libres. Tenemos unas grandes inundaciones provocadas por la minería ilegal y por la tala indiscriminada de agua. Entonces, necesitamos que se enraen los ríos como se tienen que enraar, que se canalicen los que se tienen que canalizar, ¿cierto? Porque tenemos muchos sectores sin canalizar que han sido sedimentados por la tala de árboles, por la minería ilegal, ¿cierto? Y no solamente tenemos eso, tenemos que necesitarlo. Por eso, mírense la importancia de la industrialización del campo, ¿cierto? Ahora mismo estamos consumiendo una cantidad de peces que están contaminados con cianuro y con mercurio y necesitamos esos lugares donde se puedan reproducir alevinos para nosotros poder consumir peces libres de esa contaminación. ¿cierto? Tenemos una cantidad de problemáticas que es la situación, no se cumple el plan de ordenamiento territorial. Las municipalidades están dejando que las personas, que crezcan los asentamientos informales. Entonces, ellos tienen que tomar cartas en el asunto y poder ubicar o darle solución a esa situación y poner a las personas en su ubicación en zonas que no se construyan y en zonas de acto regional. Entonces, ellos tienen que comenzar, el gobierno tiene que comenzar a plantear proyectos de vivienda e interés social para eliminar el asesinamiento que tenemos en los hogares que está generando daño al tejido social. Una problemática grande es que hoy ni los centros temporales a jóvenes pueden manejar esa situación, ni las cárceles pueden manejar esa situación, ni los padres están preparados, ni son psicólogos para poder atender a nuestros jóvenes con la situación que se está presentando ahora mismo. Tenemos una problemática, también queremos que los comunales, que por favor eduquen a los comunales en la ley y en la situación de gestión de riesgo y que haya un músculo económico para que ellos puedan manejar esos momentos antes, en el momento y después de la calamidad de por un daño natural, nosotros podamos tener la capacidad de poder gestionar y enfrentar esa situación. Porque las administraciones, como sabemos, la burocracia y el clientelismo nos están matando y nunca van a... Entonces, si el comunal no votó con ellos, no le van a ayudar a la comunidad. Ni si se esté muriendo la comunidad, nos van a ayudar. Entonces necesitamos que se elimine ese clientelismo. Otra situación es que se le dé prioridad a la seguridad del comunal. Estamos en riesgo. Son muchos los actores que están metidos en este proceso, ahora mismo más con el presidente, darnos pombo por la televisión y por parte. van a amenazar billetes, el damos a alguien que es blanco, ¿sí me entiendes? De hasta los que no votaron y a los que nunca fueron líderes, hoy quieren ser líderes y persiguen a los comunales y necesitamos la seguridad del Estado. Porque estamos en riesgo también, Líder. Sí, pues entonces necesitamos... Yo no voy a amenazar con la solución. Yo no voy a amenazar con la solución. Otra situación es que tenemos una contaminación en el municipio de Corozal. El municipio de Corozal es donde está el acuífero y ese le da agua a tres departamentos. Y necesitamos la eliminación de ese relleno sanitario que por más de veinte años le está tirándole insiliados a la cuica. ¿Cierto? Gracias. Aplausos a los compañeros. Gracias. Gracias.